No sería una sorpresa si estuviese en el guión, entonces hemos tenido que hacerlo así. En nombre de cada uno de mis compañeros y en el mío propio, muchísimas gracias a todos los presentes por acompañarnos en esta celebración tan importante para nosotros. No todos los días se cumplen 25 años de un proyecto. Cuando hablo de un proyecto, de un trabajo, de una ilusión, de un olor, de un sabor propios y característicos del grupo, hablo de una persona que es sencillamente Arnau. Con motivo de la desinteresada labor que siempre ha desarrollado con nosotros, aportando nuevas canciones compuestas por ella o bien recopiladas, donde jamás ha dicho, vamos a interpretar tal canción, letra y música de ella, sino letra y música del grupo Arnau, sin cobrar jamás un euro. Razón tiene cuando dice que hay quien vive del folclore y quien vive para el folclore, que es su caso. Aún cuando este año se ha tornado triste y gris y ha tenido que vivir horas amargas con el fallecimiento de su marido, de una de sus mejores amigas, de su cuñado, no nos dice que no para preparar y dirigir al grupo en su 25 aniversario. Por tal motivo queremos entregarle a, ya todos saben quién es, nuestra compañera y directora Pino Monzón Padrón. Un recuerdo, simplemente un recuerdo. Muchísimas gracias de corazón. Gracias. 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 Los nervios, los nervios, voy a leerlo yo, porque está muy nerviosa Pino. Apino Monzón Padrón, por su desinteresada colaboración con la agrupación en el 25 aniversario. Agrupación Folclore Carnau, 1984-2009. Telde a 24 de octubre de 2009. Me consta de que esta mujer, que ven ustedes tan pequeñita, pero es como un gigante del folclore, porque con la labor muy callada, quiere siempre estar en segunda y tercera fila. Ella, desde que la conozco, bueno, yo conocí a Arnau por ella. Es decir, que ella no solamente es Arnau, sino muchas cosas más, escribiendo, recopilando y es un bastión del folclore que tiene esta ciudad hermosa de Telde, ciudad de los faicanes, ciudad de los poetas y no ciudad del mueble ni ciudad de Bruja. La verdad que, no sé si lo merezco o no, yo creo que hago el trabajo con la ilusión de vivir la música y de que esto salga adelante, pero lo que sí no me esperaba, esto no estaba en el guión y lo había acordado la comisión. Gracias, gracias y gracias. Es sabido que un grupo lo forma más de una persona y todas y cada una de ellas es indispensable. Preste la labor que preste. Como todos no podemos ser solistas ni directores, tiene que haber quien toque la guitarra, la bandurria, el bombo, etc. Y estos compañeros también se merecen un agradecimiento y un reconocimiento. Los dos compañeros que han estado al pie del cañón todos estos 25 años de la vida de Arnau, capeando el temporal con sus alegrías y sin sabores, que con su ejemplo nos han enseñado a querer, por encima de intereses y protagonismo, un nombre y todo lo que nos enorgullece de ser y mantenerlo vivo por muchísimos años más. ¡Aplausos! 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 Bueno, la verdad que como decía Vino, también le quiero agradecer a todos la aportación de todos, de todos los que han estado, tengo un grato recuerdo, incluso de todos los concejales de cultura con los que me he tenido que pelear muchas veces, de todos tengo gran gracia de decir a Fernando Santana Rivero en reconocimiento a sus 25 años en entrega de la labor incondicional como componente de la agrupación folclórica Arnau. Telde, 25 aniversario 1984-2009. Ya, gracias. ¡Aplausos! No estamos previstos. Este presidente se lo quiero dedicar a los compañeros que presenten y a los que están aquí debajo. Sin ellos no hubiéramos Y un recuerdo especial Como Paco Juanito José Manuel Vicky y Pilar Un recuerdo emocionado para ellos